Muy buenas tardes para todos. En nombre de las directivas del Jardín Botánico de Bogotá, la doctora Marta Liliana Perdomo y la subdirectora científica Claudia Alexandra Pinzón, le damos la bienvenida a la tertulia académica de la conservación Tomás Van der Hammen y agradecemos su participación en esta nueva convocatoria. En la producción de esta nueva jornada académica, presento a mis compañeras María Claudia Pacheco, Luis Miguel y Magda Benítez. El espacio de hoy tendrá como fin dar a conocer los resultados de las prácticas y pasantías de investigación vinculadas a la subdirección científica. Hoy, María Fernanda Molina, Samuel Mera, Diana Carolina García y Cristian Othalora, estudiantes de la Universidad UDCA y SENA, mostrarán a ustedes las habilidades y destrezas adquiridas en el marco de los procesos de investigación. La metodología del evento será la siguiente. Cada estudiante contará con 10 minutos de presentación y 5 minutos adicionales para responder una o dos preguntas por parte de los asistentes. En ese sentido, usted como asistente podrá dejar registradas sus inquietudes, sugerencias o comentarios en la caja de preguntas. Al finalizar las presentaciones, si hay lugar a resolver preguntas, lo haremos. Finalmente, recordamos a los participantes y asistentes registrar su asistencia en el link que enviaremos en el chat. Finalmente, no podríamos iniciar este evento sin antes dar un agradecimiento especial a los profesionales que apoyaron la formación de este capital científico, como fueron los magísteres Juliana Zuluaga, Camilo Andrés Cárdenas, Carolina Villegas y el doctor Andrés Orejuela, quienes con su experiencia han aportado a la formación de estos futuros profesionales. Sin más preámbulo, me permito entonces llamar a María Fernanda Molina. Ella es estudiante de tecnólogo en agrobiotecnología del SENA de Mosquera y desarrolló su práctica en la línea de uso sostenible. María Fernanda, bienvenida. Buenas tardes, ¿me escuchan? Claro que sí, te estamos escuchando. Buenas tardes a los presentes, como dijo Magda. Mi nombre es María Fernanda Molina Muñoz. Soy tecnóloga en agrobiotecnología del Centro de Biotecnología Agropecuaria SENA Mosquera y mi práctica profesional se basa en el apoyo de las actividades de investigación del Banco de Germoplasma In Vitro del Jardín Botánico de Bogotá, coordinadas por Camilo Andrés Cárdenas. En el contexto legal de mi práctica, la etapa productiva me permite aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo mis conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. Es ahí donde el jardín me da la oportunidad, por medio de un contrato de acuerdo de voluntades, con la empresa Naire Flowers, quien me cede al jardín. Y ellos, Naire Flowers, es quien es responsable de mi seguridad social y el pago de mis honorarios. Y mi práctica va desde junio a enero del próximo año. En los objetivos de mi práctica, dentro de los objetivos está planificar y realizar desinfección y establecimiento in vitro. Segundo, apoyar las actividades de preparación de medios de cultivo. Tercero, asistir en el proceso de introducción y multiplicación. En la primera actividad, se trató de revisión bibliográfica, donde consiguió ir a bases de datos científicas para encontrar insumos bibliográficos sobre la propagación in vitro del género Senecio, Coridalis, Miconia, Puya y Escalonia, dando así 51 artículos leídos y la consolidación en una base de datos de la propagación de estas especies con su respectiva técnica in vitro. En la segunda actividad de los objetivos, se trata, consistió en realizar el proceso de desinfección, tanto en explantes como en equipos de laboratorio y material de laboratorio, que se usan en diferentes procesos de investigación. En tanto en explantes, en el proceso de desinfección, para la introducción de material vegetal al banco de germoplasma, se utilizó hipoclorito de sodio a diferentes concentraciones por diferente tiempo de exposición como agente desinfectante y el Twin 20 como agente tensoactivo. Esto quiere decir que el Twin 20 elimina la cera superficial del explante para que el agente desinfectante haga contacto con los contaminantes que están en la superficie del explante. Y es así como se introdujo 521 semillas de explantes en los géneros espeletia, pasiflora, orquídea, morela, acaena, alenia y retrofilo. En la actividad del, en la tercera actividad, consta de realizar apoyo en la preparación de los diferentes medios de cultivo. Esto incluye pesaje reactivos, pesaje de sustancias, homogenizar las soluciones, llevar a ebullición, agregar el agar, servir y esterilizar para su posterior uso. Basándonos en las gráficas, nos damos cuenta que el mayor medio de cultivo, o sea, el mayor medio de cultivo preparado es MS1 y MS2, ya que son medios de conservación de las especies que están en el banco. Y los medios que están en mejores, en menores cantidades, son tratamientos para especies, tratamientos específicos para especies del banco. Y nos damos cuenta que lo que llevo de mi práctica en los meses con mayor elaboración de medios, son septiembre y noviembre, dado los requerimientos, valga la redundancia, del banco de germoplasma, con un total de 60 mililitros preparados de medio de cultivo. 60 mil mililitros, qué pena. La cuarta actividad, se realizó siembra en medios de cultivo de los esplantes desinfectados, así como aclimatación in vitro. La siembra in vitro consta de dos actividades, que es la que anteriormente expliqué, que es cultivar las semillas de los diferentes esplantes desinfectadas para el establecimiento in vitro. Y la otra son los labores de subcultivo de material vegetal que están presentes en el banco de germoplasma. Es aquí, basándonos también en la gráfica, el género con mayor unidades de germoplasma es catleía y oncidium, y como total, con un total de 751 unidades de germoplasma cultivados en condiciones in vitro. Por otra parte, la siembra ex vitro consiste en sacar las plantas del frasco, llevarlos en un sustrato estéril, disminuir progresivamente su humedad relativa para que se adapten en condiciones ex vitro o de invernadero. Viendo también la gráfica, nos damos cuenta que las especies que se llevaron más a estas condiciones fue bracia y drosera, con un total de 546 plantas cultivadas en condiciones ex vitro o en condiciones bajo invernadero. Una de las actividades más importantes es hacer seguimiento de los procesos explicados anteriormente, de las variables respuestas. En propagación in vitro, las variables que se evalúan son agentes contaminantes, los cuales son hongo y bacterias en un tiempo de 8 a 45 días. Y en condiciones ex vitro, se evalúa un número de plantas viables y un número de plantas muertas en un rango de 8 a 45 días. Después de 45 días, se obtuvo un porcentaje del 59% de plantas viables, un 29% de contaminación por hongo y un 12% de contaminación por bacteria en el proceso que estoy desarrollando. Una de las últimas actividades de los objetivos ya mencionados es apoyar en la consolidación y análisis de la información obtenida durante las investigaciones realizadas en la línea de gusto sostenible. En la se evaluaron dos especies de espeletia, espeletiopsis corimbosa y espeletia argentea en dos diferentes medios de cultivo basándonos en literatura. Se evaluaron yemas axilares y yemas individualizadas y presencia de raíz y número de raíz. Para determinar la tasa de proliferación para estas especies en los diferentes medios de cultivos y poder determinar el tiempo promedio de multiplicación masiva entre lejones. Y por otra parte, también se evaluó la especie de parodia celawi, donde se evaluó la longitud, la presencia de raíz y la presencia de areolas para evaluar el crecimiento. Estas son todas las actividades que me encuentro desarrollando y seguiré desarrollando en mi práctica de cena y pues aún no acabo porque, como lo mencioné, acabo hasta enero. Agradecimientos al equipo de la línea de uso sostenible del jardín botánico por brindarme nuevos conocimientos y aprendizajes a partir de la interacción con ellos. Segundo, al equipo de propagación in vitro por la paciencia y el amor con el cual me enseñaron y perfeccionaron muchos de mis conocimientos. Tercero, del mismo modo, al investigador líder del laboratorio de propagación in vitro por las orientaciones que me ha brindado para desarrollar todas mis potencialidades y habilidades. Y por último, pero no menos importante, a mi empresa patrocinadora Naire Flowers por haberme acogido a darme la oportunidad y su respaldo financiero, más el acompañamiento constante para cumplir con mis objetivos. Muchísimas gracias a los presentes. María Fernanda, muchísimas gracias por tu presentación. Agradecemos entonces las personas que están conectadas poder darnos sus comentarios, sugerencias y demás a María Fernanda. Y asimismo tenemos acá un anónimo, ¿cuál de las actividades que ha realizado es la más importante dentro del proceso de propagación in vitro? Para ti. Todas son extremadamente importantes, pero me parece muy importante el introducir material vegetal al banco de germoplasma porque podemos darles condiciones para que se sigan propagando y poder garantizar una especie de manera in vitro. Me parece la etapa más importante. Ok, y desde tu experiencia, ¿cómo podrías, digamos, recomendar o no el proceso que tú llevas o cómo lo calificas? Eh, lo, o sea, las sugerencias, no sé, lo... Sí, pueden ser sugerencias o desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones podría darnos al jardín botánico para, pues, digamos, los procesos de formación? Pues, sugerencias, no, o sea, digamos, todo el equipo de uso sostenible, mi coordinador y todos aquí, me han dado bases geniales. Yo traía unas bases, sin embargo, me han aportado, me han perfeccionado, he aprendido de técnicas que... Mi coordinador es extremadamente sabio en este contexto, entonces me ha enseñado técnicas que para mí son realmente nuevas, que nunca dejo de aprender y es algo que me encanta de lo que estudio, de lo que estoy practicando, que no dejo de aprender nunca y mis recomendaciones al jardín, ninguna, que muchísimas gracias por la oportunidad, me siento afortunada de poder hacer mis posantías en el jardín botánico. Listo, María Fernanda, entonces agradecemos tu participación en este proceso y voy a llamar entonces a Cristian Otalora, Cristian es estudiante de ciencias ambientales de la Universidad UTA y hizo su participación o su proceso de práctica de investigación en la línea de Flora de Bogotá con Andrés Orejuela. Doy la bienvenida entonces a Cristian, por favor, puedes prender tu cámara y tu micrófono y nos compartes tu presentación. Muy buenas tardes, Magda, ¿cómo vas? Muy bien, Cristian. ¿Me pueden escuchar? Sí, te estamos escuchando muy bien. Listo. Listo. No sé si ahí ya pueden observar la presentación. Sí, solo es ponerla en modo presentación. Listo. ¿Puedes minimizar esa ventanita del team, por favor? Listo. Gracias. Sí, señor. Listo, vale. Entonces, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Otalora. Soy estudiante de Ciencias Ambientales. Y pues mi práctica se basa en el apoyo al tratamiento de la Solanacia para la publicación de Flora de Bogotá. Mi profesional a cargo es Andrés Orejuela. y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, esta práctica tiene objetivo general. El objetivo general de este proyecto es apoyar a la elaboración y tratamiento taxonómico de las especies de la familia Solanacia presentes en Bogotá, distrito capital, incluyendo claves y descripciones para la identificación de géneros y especies. El objetivo específico es consolidar una lista de las especies de la familia Solanacia basada en las listas oficiales de la flora de Bogotá. El segundo objetivo específico es apoyar la elaboración del tratamiento de géneros de la familia Solanacia, siguiendo los lineamientos oficiales del Jardín Botánico de Bogotá. ¿Qué metodología se llevó a cabo? La metodología de esta práctica primero consistió en la depuración de las listas de las especies de Solanacia para la flora de Bogotá mediante consultas de herbarios online y literatura especializada. Por segundo paso tenemos que se realizó una búsqueda y recolección de datos a partir de herbarios online y de otros métodos como búsquedas en bases de datos para reunir datos sobre especies a incluir en los tratamientos. El tercer paso es que siguiendo la guía de autores de la flora de Bogotá se procedió a elaborar descripciones de la familia Solanacia presentes en el Distrito Capital. Y pues por último tenemos que mediante el manejo de un gestor de referencias bibliográficas en este caso se utilizó Sotero se estandarizaron las citaciones y son incluidas en el manuscrito. En los productos de esta práctica los productos de esta práctica como tal es generar un manuscrito sobre las especies de la familia Solanacia presentes en Bogotá, Distrito Capital. Entonces, pues para empezar hay que escribir ¿qué son las Solanacias? Las Solanacias son es una familia de distribución cosmopolita con alrededor de 100 géneros y 3.000 especies altamente diversificadas en el neotrópico donde se encuentran 75 y alrededor de 2.300 especies. Las Solanacias ocupan el décimo lugar entre las familias de plantas vasculares con mayor riqueza en Colombia con 30 géneros y 361 especies de las cuales 51 de ellas son endémicas. Se encuentran presentes en todas las regiones naturales desde el nivel del mar hasta los 4.500 metros de altitud. Acá podemos observar una gráfica la cual Entonces, acá podemos observar los 18 géneros y las 60 especies de Solanacias presentes en Bogotá. Acá podemos observar que 45 de ellas son nativas y 15 pues son intrusias. Acá podemos observar que hay Brugmancias que son los borracheros, las Daturas que son hermanos de los borracheros, la Nicotiana que ahí viene un género del tabaco, Nicotiana-tabaco, Solandra, en general las Solanacias como especies representativas existen las Uchubas, el tabaco, el tomate, entre otras. Entonces, las actividades realizadas durante la pasantía. La primera actividad es la familiarización con la terminología botánica básica y capacitación en la elaboración de descripciones taxonómicas. La segunda es la capacitación en la consulta de fuentes de información botánica como Flora of the World online, Trópicos y Ibni. Consulta de información de árbarios virtuales para relacionar el material examinado y capacitación con el manejo de referencias biográficas con Mendeley. Tres géneros fueron tres géneros de Solanacea tratados, la Brogmancia cápsico ni la Tura, que posteriormente pues vamos a describir. Bueno, entonces, como primer espécimen tenemos la Brogmancia aurea. Es un arbusto de hasta 8 metros de alturas con hojas verdes simples, enteras alternas o blancoelípticas. Esta especie se encuentra desde Venezuela, Ecuador y Colombia. En Colombia se encuentran en alrededor de 600 a 3200 metros de altitud y se encuentran en departamentos como Caquetá, Quindío, Cauca, César, entre otros. posteriormente tenemos la Brogmancia cándida. La Brogmancia cándida es un arbolito de 3 a 6 metros de altura con hojas color verde con flores solitarias. Es el hibrio natural formado por la Brogmancia aurea y la Brogmancia versicolor. Y se registra a partir de los 200 metros a 3200 metros de altitud y se pueden encontrar en departamentos como Putumayo, Risaralda, Santander y Antioquia. Posiblemente tenemos acá la Brogmancia sanguínea. Es un arbol de 2 a 5 metros de altura con hojas verdes y flores solitarias. Esta especie se distribuye a través de Bolivia, el norte de Chile y acá en Colombia se puede encontrar en una altitud de 1100 a 3700 metros de altura. Se pueden encontrar en los departamentos de Antioquia, Cauca y Risaralda también. Posteriormente acá podemos observar el Capsicum Manum el cual es un arbusto pequeño de 1 a 2 metros de altura con hojas membranas y especioladas con color blanca verdosa. Esta especie se encuentra como especie cultivada en todo el mundo. En Colombia se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2600 metros de altura. y se pueden encontrar en departamentos como Guainía, Amazonas, Meta y entre otros. Posteriormente tenemos el Capsicum Puguesens. Este también es un arbolito anual de hasta 2 metros de altura con hojas simples enteras y alternas con una corola de color morada. Esta especie es nativa de los Andes y de Sudamérica. Está presente desde Colombia, Perú y Bolivia y se puede encontrar desde los 1600 hasta los 3200 metros de altura. Este también el los Capsicum son todos ajís pero este se puede observar la diferencia de este ají que parece más como un pimentón es mucho más grande del fruto de esta especie. Y por último tenemos la Natura astramonium que es familiar de los ya hablados antes prugmancias. Son hierbas anuales de 2 a 4 metros de altura hojas color verde oscuro o adansioladas con flores solitarias con una color blanca teñida de púrpura. Esta especie en Colombia se encuentra entre los 1000 a los 2600 metros de altitud y se encuentra en departamentos como Antioquia Boyacá y Norte de Santander. Bueno, entonces tenemos como conclusiones que la familia solanacia es una de las 10 familias más diversas en la flora de Bogotá con 18 géneros y 60 especies. La mayoría de especies son nativas 45 especies que son un 75% aunque existe un número significativo de especies introducidas que son 15 especies que representan un 25%. Por último, se avanzó en los tratamientos de tres géneros y cinco especies. Acá tenemos la bibliografía y muchas gracias por su atención y eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, Cristian, muchas gracias entonces por tu participación. También entonces, bueno, acá tenemos una pregunta bien interesante. Nos dicen ¿cuál es el aporte que le ha dado el desarrollo de su práctica en su formación profesional? Uf, buena pregunta. Interesante, pues, esta práctica me lleva mucho. ¿Puedes dejar de compartir el escritorio? Ah, ok, listo, listo, ya ahora sí. Gracias. Entonces, bueno, pues, se me hace interesante conocer más desde la parte botánica, ya que mi carrera trabaja, o bueno, una de sus ramas a trabajar es la etnobotánica, pero pues mi carrera no ofrece mucho mucho alrededor sobre conocimientos botánicos en general, entonces, pues, me fortaleció esa parte y pues me siento pues como más con conocimientos de hablar sobre algún tema referente a plantas que son temas para mi profesión muy importantes. Claro, y que, digamos, en el proceso ¿qué fue lo más difícil para ti, digamos, en tu proceso de prácticas? En mi proceso de prácticas como tal, fue difícil cómo aprender tanto los botánicos. Es bastante extenso, es bastante es de mucha práctica, es de mucha rigurosidad, es de mucho leer, de aprender, pero pues poco a poco uno va aprendiendo si uno le pone pues empeño de las cosas. Ok, bueno, yo quiero a todos los asistentes también comentar que este tipo de procesos nos ayudan también para conocer nuestra diversidad y asimismo tomar decisiones al respecto o generar conocimiento para los tomadores de decisiones. Entonces, esto es un aporte, Cristian llegó también, digamos, queriendo trabajar un proceso etnobotánico, pero a su vez toda esta línea conocido como desde su proceso, desde conocer qué es este género o la familia solanáceas, cómo puede llegar a ser y a compaginar también con la etnobotánica. Entonces, podemos ver los diferentes procesos que hemos podido desarrollar con los estudiantes. un saludo antes de continuar muy especial a la profesora Eni Margot Santiago, quien nos ha apoyado durante todo este proceso. La profesora Eni Margot Santiago es la coordinadora de prácticas de la Universidad UDCA y también al profesor Diego Fernando Ortiz del SENA, quien ha hecho también acompañamiento con María Fernanda. Entonces, a Cristian agradecemos su participación y vamos a continuar entonces con Samuel Mera. Samuel es estudiante también de Ciencias Ambientales de la Universidad UDCA y ha hecho parte por dos semestres, si no estoy mal, de la línea de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Él nos viene a contar un poco sobre su proceso y cómo está tratando de cerrar todo este gran camino que ha recorrido junto al Jardín Botánico. Samuel, entonces, te cedo la palabra, puedes prender tu cámara y le das en modo presentación a la presentación. ¿Ya me puedes ver? Sí, señor, ya te podemos ver. Muchas gracias. Bueno, pues, como bien lo habías mencionado, sí he trabajado anteriormente con el Jardín Botánico en la rama de la línea de Biodiversidad y en este caso, pues, trabajé en la síntesis de la investigación que es de una investigación de valoración de servicios ecosistémicos acá en Bogotá. Pues, yo ya había trabajado, no en la síntesis, pero sí un poco en la investigación como tal, en recolección de datos y en algún procesamiento estadístico para, pues, obtener los resultados. Esto fue en el segundo semestre del 2019, fue hace un año exactamente, entonces, pues, vamos a iniciar. Entonces, pues, les voy a hablar un poco del recuento y fundamento que tuve para esta práctica, la participación y el entendimiento que tuve, pues, por medio de los métodos que se utilizaron, algunos resultados que se obtuvieron y, pues, las conclusiones en general. Entonces, bueno, pues, empezando con la parte de servicios ecosistémicos acá en Bogotá, a mí me interesó mucho trabajar en esta línea porque, pues, cuando entré a trabajar por primera vez con la profesional Carolina Villegas, pues, ella estaba trabajando en precisamente hacer una valoración de los servicios ecosistémicos que son, por decirlo así, algunos beneficios que puede brindar la naturaleza, que muchas personas no suelen ser conscientes de esto, pero que son importantes de resaltar porque, pues, denota una relación innata entre el ser humano, la sociedad y, pues, en sí, el entorno natural. Entonces, pues, lo que primero se había planteado era, pues, un trabajo de investigación en varias microcuencas de acá a Bogotá, en humedales, en algunos parques, qué pena que ahí quedó mal escrito, en algunas reservas y, pues, en general, en el estudio de la sociedad y la relación que tenían los servicios ecosistémicos con estos ecosistemas. Entonces, pues, yo pude, por decirlo así, un poco ampliar la investigación, ya que para mi primera práctica, pues, yo hice un trabajo fuerte para hacer una toma de datos en la microcuenca torca, cerca a la salida, perdón, pues, a la entrada del río Bogotá de la ciudad por Suba. Entonces, pues, mi práctica prácticamente comienza ahí, pues, además de otros acompañamientos humedales de la zona sur, como lo fueron el humedal y el burro. Entonces, pues, desde el año pasado llevo trabajando como todo este proceso. Entonces, ya en términos de participación, el acompañamiento que se realizó, pues, primeramente en 2019 fue de procesos de encuestamiento de encuestamientos y, pues, esto fue, la verdad, un proceso muy interesante ya que, pues, teniendo ya el trabajo en campo, teniendo la interacción con la población que se quiere encuestar, pues, uno se da cuenta de muchas de las cosas de primera mano, ¿sí? No es como solo tener los resultados o analizarlos, sino que uno de por sí ve la interacción que pueden llegar a tener las personas con su entorno. Entonces, pues, eso fue una experiencia muy, muy chévere. Pues, también hubo algunas encuestas que realizamos en los humedales, como ya lo había mencionado. Entonces, pues, no solo tuve la experiencia de hacer las encuestas yo solo en la parte de la microcuenca torca, sino que también tuve el acompañamiento de la profesional en varias encuestas. Entonces, eso fue, pues, muy importante ya que nos podía guiar más y, pues, nos iba comentando cómo se manejaba toda la situación. Ya después de esto, el análisis estadístico que se le realizó a los resultados ya lleva como un concepto más interesante que es poder aplicar técnicas cualitativas a, de pronto, variables cuantitativas y así teniendo un entendimiento, lo que ya lleva más que nada al acompañamiento que realicé este año, que fue, pues, ya estamos haciendo un trabajo para publicar esta investigación que se ha realizado de tantos años. Entonces, pues, ha sido un proceso muy interesante porque me ha permitido involucrarme más en todo lo que es, cómo, cómo sirven las revistas científicas, además de esto, cómo hay que presentar los artículos y, pues, una parte muy importante de mi, de mi trabajo este semestre fue hacer la traducción del artículo científico, ya que lo queremos publicar en una revista que es especializada en servicios ecosistémicos. Entonces, pues, me parece algo muy, muy interesante. Entonces, pues, este año he realizado más análisis y he realizado, pues, por decirlo así, una lectura muy rigurosa del artículo de toda la investigación que se realizó para tener como una síntesis muy, muy, muy buena para poderla publicar. Ya como parte de los resultados, pues, se obtuvieron, pues, estas dos grandes tablas dentro de todo el proceso en la que se enmarcaron 12 servicios ecosistémicos que eran los más valorados por toda la población en Bogotá, que fueron los servicios de aire puro, pensar en las generaciones futuras, mitigación del cambio climático, hábitos de animales, refrigeración del aire, limpieza y purificación del agua, educación ambiental, paisajes, significados históricos, biodiversidad, recreación y el bienestar emocional. Entonces, además de esto, pues, de estos servicios, hubo una relación que también se le hizo a cada uno de los servicios ecosistémicos, dependiendo de algunas clasificaciones que se hicieron dentro de la encuesta que fueron como los grupos focales, que fueron la clasificación etaria que se dio entre jóvenes, adultos y adultos mayores, género, educación y autorreconocimiento étnico. Entonces, ya esta parte es más interesante aún, porque logra denotar que, digamos, en el caso del género, hay tendencia a que los hombres valoren más servicios ecosistémicos en general, mientras que las mujeres tienen una tendencia a calificar las personas, a calificar los servicios ecosistémicos, perdón, más altos en términos del bienestar que les pueden llegar a producir. Entonces, en estos casos, pues las personas que se identificaban con el género de mujer tendían a calificar más de pronto servicios como pues un lugar para recrear con los animales o de pronto hacer ejercicio. Entonces, se dieron como todo este tipo de interacciones muy interesantes que dan a conocer a las personas cómo se desenvuelven con su entorno natural. Y finalmente, pues, perdón, ya para pasar a las conclusiones, finalmente, pues tomo un pedazo textual pues del artículo que es consolidar su bienestar ambiental con sentido de pertenencia y a raíz o propio del sujeto campesino que usa la naturaleza para su bienestar, no la idealiza, intocada y es partícipe de una naturaleza construida entre todos y para todos. Me parece muy relevante esta conclusión que la escribió pues la profesional ya que enmarca un concepto muy importante dentro de la investigación que es la población rural y la población urbana entre las cuales había muchas diferencias pues que se veían claras por el sentido mismo de cómo son estas personas ya que las personas de la población rural tienen una conexión más fuerte con la naturaleza en el sentido en el que la naturaleza es su fuente primaria de pues de de sustento para vivir entonces tienen una conexión con la naturaleza un poco más dependiente si se puede decir así ya que dentro de las ciudades hay muchas comodidades como que a uno le llegue agua que haya comida en la nevera todo este tipo de cosas causa que la población rural pues se vea un poco más diferenciada ya que ellos si tienen de pronto pues mayores situaciones que no les permiten tener un acceso tan como a los servicios ecosistémicos o que los relacionan de una manera diferente entonces me parece muy interesante ya que a partir de todo el trabajo que he realizado del análisis de la síntesis de todo el trabajo que se ha hecho pues he logrado como entender un poco más esa visión de dos mundos tan diferentes frente a un mismo componente que pueden ser los servicios ecosistémicos entonces digamos que estas diferencias se podían llegar a ver hasta dentro de los servicios ecosistémicos en el río bogotá y pues siendo un espacio que pueden compartir las mismas personas ya sean personas que vienen de una zona rural o personas de la zona urbana aún así se seguía viendo esa diferenciación entonces me pareció muy enriquecedor la investigación que se realizó entonces pues nada muchas gracias a todos por escuchar muchas gracias Samuel por tu participación desde la subdirección científica para nosotros pues es un orgullo pues también poder mostrar todo el proceso que tú has tenido desde la subdirección es un proceso o un camino pues largo recorrido en donde has podido identificar y saber digamos los procesos de investigación social que también desarrollamos desde la subdirección entonces bueno te agradecemos tu magnífica presentación asimismo nos pregunta bueno invitar primero a los asistentes que nos pueden dejar sus preguntas en la caja de preguntas si al final desean específicamente preguntarle a alguno de los participantes entonces pueden hacerlo con mucho gusto Samuel a cual revista acá nos preguntan a que revista lo van a enviar o si ya tienen pensado algún nombre en especial si la revista es indexada es internacional que o qué opciones han hablado con la profesional para la publicación pues bueno lo que hemos pensado es publicarla en una revista si es internacional y se llama ecosystem service journal que pues es una revista que está en inglés entonces pues precisamente ese es el proceso que he manejado más que nada este semestre que es la traducción de toda la síntesis del artículo que se realizó entonces pues si la verdad queremos enfocarla de pronto en esta publicación porque es una revista muy importante en todo el tema de servicios ecosistémicos entonces pues es muy pertinente para el tema que estábamos investigando entonces la meta es publicarla en esta revista bueno voy a hacerte la misma pregunta digamos de la que ya he venido haciéndole a tus otros compañeros cuál es el aporte que ha dado el desarrollo de esta práctica a tu formación profesional bueno como bien lo mencionó Cristian anteriormente la carrera tiene muchos componentes en sí es una carrera con un campo muy amplio en especial dentro de la parte natural como la social digamos que en la universidad como tal vemos muchas muchas clases acerca de todo el estudio ambiental de las cosas entonces que ecosistemas o pruebas físico-químicas de cualquier tipo y en algún punto siento que puede llegar a ser un poco escaso el componente social a pesar de que recibimos hartas materias no hay un trabajo en campo tan fuerte a pesar de que si se hacen investigaciones revisiones cualquier tipo de investigación social desde la parte teórica o recolección bibliográfica pero siento que a veces falta un poco como ir a campo a explorar esa parte social entonces siento que por medio de estas prácticas se ha alcanzado un poco ese potencial de lo que es saber cómo plantear una encuesta cómo aplicar la encuesta cómo recoger los datos cómo manejarlos para que sean ya de una forma cuantitativa o cómo manejarlo cualitativamente entonces siento que por medio de esta práctica he aprendido mucho a integrar ambas partes de la carrera tanto la investigación social como la investigación de las ciencias naturales muy bien bueno y qué recomendaciones desde tu práctica y desde tu proceso de formación podría dejarle al programa de prácticas y pasantías de la subdirección científica pues digamos que siento que más que nada como una motivación ya que muchas veces la práctica tiende a ser un proceso muy complejo pero muchas personas a veces sienten que no a los frutos que esperan o que no es lo que esperaban en cierta forma pero pues digamos que desde mi experiencia sí ha sido muy grato porque por medio del trabajo duro he logrado pues ya hacer una síntesis de un artículo y que posiblemente se vaya a publicar ya es un un inicio enorme pues para la vida profesional entonces para mí ha sido muy enriquecedora la práctica entonces lo que siento que podría dejar al programa y como tal a las prácticas dentro de la universidad es esa motivación a los estudiantes de que si hacen un buen trabajo si se enfocan en algo que en verdad les gusta pues la práctica va a ser muy enriquecedora en todos los aspectos tanto profesional como de aprendizaje o educativa o pues dependiendo en que lo enfoquen va a ser muy buena listo Samuel muchísimas gracias igual estaremos atentos a si surgen otras preguntas y si nos alcanza el tiempo para responder bueno entonces voy a dar unos saludos muy especiales a Doris Gutiérrez que en este momento pues es compañera del jardín también de la subdirección científica quien nos está acompañando el día de hoy Carolina Villegas también te está viendo en este momento Maripola Nia Osa está acompañándonos está Nidia Gloria Ruiz Viviana Hernández de Egresada de la Universidad Nacional Fabián Francisco Freyle del Instituto SENA a todos ellos muchas gracias por conectarse y voy a llamar finalmente a Diana Carolina García también estudiante de la Universidad UDCA y quien hizo parte de la línea de interacciones ecosistémicas y le doy la bienvenida Diana en este momento ha tenido unas dificultades técnicas con relación a su conexión no sé si pueda Diana en este momento sin tener que prender tu cámara compartir tu presentación para que nos vayas contando al respecto hola buenas tardes sí qué pena hemos tenido muchos inconvenientes y no pudimos arreglarlo ni siquiera desde el computador porque es problema del computador no de la aplicación no te preocupes qué pena igual ya les comparto la presentación y comenzamos listo no hay ningún inconveniente y a todas las personas que nos están viendo recordamos que el jardín botánico tiene abiertas las puertas para los procesos de prácticas y pasan días de investigación a las líneas que tienen maneja desde la subdirección científica así mismo recordamos también a o damos a conocer en este momento a los asistentes que el jardín botánico está en un proceso de acreditación como centro de investigación científica ante el ministerio de ciencias entonces bueno parece que Diana ya logró poner su presentación si quieres la puedes poner en modo presentación y poder iniciar perfecto listo bueno para empezar pues agradecerles por la oportunidad de realizar pues la pasantía de número dos pues no tuve la oportunidad de realizar la primera en el jardín botánico pero la realicé con la universidad y pues es un gusto para mí poder realizar esta práctica o haber realizado la práctica en el jardín botánico bueno mi trabajo de pasantía fue realizar la construcción de una base de datos a partir de trabajos de investigación que identifican las relaciones entre aves y plantas en Colombia como introducción pues abrir como empezando como la importancia de las aves dentro de las redes tróficas o dentro de los ecosistemas y es que estos seres vivos pues son importantes porque ayudan a diseminar semillas por medio de su alimentación al eliminar pues al eliminar las semillas mediante las fecas también ayudan a la polinización de las plantas y controlan plagas además de eso pues ayudan a regular poblaciones de especies acuáticas y controlar plagas con respecto a la justificación pues en mi documento yo lo abordé desde la parte del deterioro ecosistémico y como ha afectado pues las interacciones entre aves y plantas y como esto ha llevado a la pérdida de la diversidad tanto de plantas como de aves por medio de actividades antrópicas como por ejemplo la deforestación la tala la quema qué pena Diana podrías por favor dejar de compartir y compartir nuevamente porque no nos aparece la presentación por favor ok vale recordamos también entonces a los asistentes que la próxima de la tertulia de la conservación vamos a trabajar un tema relacionado con agricultura urbana entonces para todos están cordialmente invitados a este proceso a las 3 de la tarde para que se conecten con las tertulias académicas de la conservación del jardín botánico de Bogotá esperamos un momento mientras Diana puede solucionar su proceso técnico Diana estás ahí ¿Diana? Diana ¿Diana estás? bueno parece que Diana ha tenido problemas en la conexión vamos a esperar un minuto más para saber qué pasó con él si a todos nuestros asistentes le rogamos un momento de paciencia a ver si podemos solucionar el problema técnico que se está presentando en este momento muchas gracias gracias Gracias. 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 inquietudes o resolver sus inquietudes al respecto. Bueno, daremos un minuto más para que Diana pueda solucionar su proceso técnico. Ofrecemos nuevamente disculpas a nuestra audiencia. Magda, ¿tenemos alguna respuesta para la pregunta que hay en la caja de preguntas? Sí, acabé de resolverla. Le estamos comentando a la persona que el proceso de estímulos a la investigación se encuentra en un proceso de actualización de acuerdo de creación y hasta no surtir este proceso por parte de la Junta Directiva, se podrá entonces oficializar los estímulos realizados a mitad de año. Muchísimas gracias. Gracias. Magda, preguntan si hay alguna fecha tentativa. Sí, señor, esperamos. Bueno, no sé quién me está hablando, si se pudiera identificar. Entonces, sí, pues estamos esperando que la doctora Carolina Urrutia en su despacho se pueda firmar el proceso y en cuanto tengamos eso ya se podría iniciar todo el proceso de formalización. Recordamos que el programa de estímulos para la investigación es un programa que ha sido aprobado y avalado por la Junta Directiva del Jardín Botánico de Bogotá. En la Junta Directiva está la Secretaría de Ambiente, el Instituto Alexander von Humboldt, la Universidad de Bogotá, la Universidad de Bogotá, la Universidad Distrital, una persona de la sociedad civil. Carlos, muchas gracias, Carlos, por su pregunta. Claro que sí, entonces ese ha sido el proceso que hemos tenido durante este año. Ayuda. Hola, ¿me escuchan bien? Listo, Diana, sí, te escuchamos muy bien. Bueno, ¿quieren que vuelva a comenzar o sigo? Si quieres, damos unos minutos para que puedas rápidamente avanzar hasta el momento donde ibas. Listo, entonces como les comentaba, la práctica pues pretende construir una base de datos a partir de trabajos de investigación para identificar qué tipo de relaciones se dan entre aves y plantas en Colombia. Como les comentaba, la importancia ecológica de las aves pues es variada, ya que pues logra generar dispersión de semillas, polinización y ayuda a las redes tróficas que son importantes pues para el sostenimiento de un ecosistema. Con respecto a la justificación, pues lo aborte por el tema de las zonas que se han destinado para ganadería, agricultura, bueno, demás zonas para actividades antrópicas que pues han deteriorado ecosistemas importantes donde existió algún tiempo o siguen existiendo aves de gran importancia para el ecosistema, al igual que las plantas. Como pregunta problema, pues me planteé que pues cuáles son los tipos de relaciones que se dan entre aves y plantas en diferentes ecosistemas de Colombia. Pásalo, por favor. Bueno, con respecto a mis objetivos, pues el objetivo general es realizar, revisar la información obtenida para la construcción de la base de datos acerca de las relaciones que se dan entre aves y plantas. Como objetivos específicos, tomé identificar fuentes de información confiable que me permitan extraer información relevante. Desarrollar una base de datos donde se incluya pues un listado de aves y plantas y cómo se relacionan con estas. También evaluar correctamente la información y las bases de datos. Siguiente. Bueno, con respecto a la metodología, pues lo que yo realicé fue una revisión de documentos que me proporcionó la profesional Juliana Carrero. Me envió alrededor de 110 documentos para realizar una revisión y escoger los que obtenían pues relación e información relevante para la construcción de la base de datos. Decidí realizarlo pues a nivel Colombia porque pues me parece importante dejar pues una fuente de información que pues la puedan ver otras personas. También de los estudios que están en la base de datos, se realcanzaron a revisar 49 que tienen información importante o relevante, de los cuales escogieron 8, de los cuales pues tocó leerlos a detalle para extraer la información. Y estos documentos son del departamento de Cundinamarca, Santander y Nariño. Lo que hicimos fue pues revisar como la fuente, que fuera un artículo científico o notas científicas, tesis de grado. En algunos casos salían muchos trabajos de grado, pero no fueron relevantes porque no proporcionaron información completa. Entonces, se descartaban. Para la construcción de la base de datos, pues se tomó como referencia dos artículos que la profesional me otorgó, donde la base de datos incluye variables de plantas, aves, localización, hábitat, alimentación, reproducción y refugio. Entonces, con cada especie de planta que se encontraba, entonces en algunos documentos aparecían los nombres científicos o solo los nombres comunes, por lo que pues se extendía pues el trabajo, ya que pues tocaba buscar información aparte para poder completar la base de datos, al igual que las aves, en algunos documentos aparecía muy buena información acerca de aves y plantas, pero no con respecto a la alimentación, por lo que también tocaba buscarlo pues en documentos aparte. Los resultados que se lograron obtener, siguiente por favor, pues como les comentaba, los estudios que se realizaron fueron ocho en el departamento de Cundinamarca, Santander y Nariño, en bosque, en bosque, en hábitat de bosque seco tropical, páramo, humedal, arbustal y bosque húmedo. Pues como les comentaba ya, se realizó pues una revisión, primero se seleccionaron los documentos que tenían información relevante, se pasaron a la base de datos, como pueden ver pues están en nombres científicos, el orden familia especie de cada uno de estos, el hábitat, también pues lo de la localización y qué tipo de alimentos consumen las aves de las plantas con las que se relaciona. Siguiente por favor. Bueno, para el departamento de Cundinamarca, los estudios se encontraron en Bogotá, más específico para los humedales de la sabana, en Soacha, La Calera y Júquene. En este departamento pues se alcanzó a recolectar 1.043 especies de plantas que se relacionan con 74 aves, de las cuales estas consumen pues invertebrados, frutos, semillas, también utilizan la vegetación para reproducción, refugio y percha. Para el caso de Santander, pues se encontraron 14 especies de plantas y de aves y estas sí, al igual que las de Cundinamarca, consumen o su dieta se basa también en invertebrados, frutos, semillas, y su reproducción también utilizan como las plantas para refugiar su nido y perchar también. En el departamento de Nariño, en los municipios de San Juan de Pasto y Guadalmatán, se encontraron 12 especies de plantas, 5 de aves. Estas pues solo consumen invertebrados y frutos, pero no se relacionan con el tipo de, o bueno, no utilizan las plantas que se encontraron en el estudio como reproducción para refugiar su nido y para percha. Siguiente, por favor. Bueno, en algunos departamentos de Cundinamarca, Santander y Nariño, la familia que predominó dentro de la base de datos fue Taraupidae, con un registro de 723 especies, 723 especies, como Molustarus bonariensis, la cual se relaciona pues con especies de humedal. La octo, que se relaciona con especies de eugenias, bueno, varía mucho como en arbustos o árboles que mantienen frutos y semillas. Estas especies, pues, hacen parte de la familia que más destacó dentro de nuestra base de datos. Siguiente, por favor. En cuanto al análisis de resultados, pues, esta vez, pues, la práctica pretendía realizar alrededor de, o sea, que la base de datos se conformara por alrededor de más de 100 artículos. Digamos que por tiempo, por tiempo y por temas de la universidad, pues, no pude completar la información. Por eso solo se tomaron ocho artículos como referentes para la construcción de la base de datos. Entonces, fue como una de las debilidades que se encontró. También, con respecto al análisis, pues, en este caso, pues, se realizó un análisis netamente descriptivo de lo que se encontró, pues, en cada uno de los artículos. También, pues, se afianzaron fortalezas a la hora, pues, de buscar la información, de revisarla también y de seleccionar los datos para poder realizar un buen trabajo. La base de datos, pues, en Excel, nos permite, pues, de manera detallada y organizada poder analizar información. Los documentos revisados, pues, en su mayoría, como les comentaba, nos otorgaron, pues, información completa. Los que no, pues, se buscó por externo, pero, pues, siempre se mantenía como el registro de las especies y aves dentro del departamento que se encontró para que no fuera a variar de pronto en otro ecosistema. Entonces, siempre se trató de buscar cómo, dónde se encontró esa especie y de qué clases de alimento se alimenta, pero dentro del mismo departamento y municipio, pero en otro documento. Como les comentaba, pues, las debilidades de realizar una revisión documental, pues, intervienen mucho en las fuentes que nosotros utilizamos. Digamos que en la universidad siempre nos exigen tomar fuentes confiables como de revistas científicas para poder obtener resultados confiables. Bueno, con respecto a las conclusiones, la revisión documental, pues, me permitió conocer, pues, acerca de las relaciones que se dan con las aves y las plantas dentro de cada ecosistema. Digamos que hay en algunos casos donde una ave se puede encontrar en un ecosistema y en otro, pero varía el tipo de uso que le da a esa planta. En algún lugar puede ser de alimento, en otro lugar puede ser solo de refugio. Entonces, eso también tiene como incidencia a la hora de revisar documentos y de explicar sus funciones dentro del ecosistema de cada planta y de cada ave. Pues, la búsqueda de información, pues, fortaleció, pues, la buena selección de los datos, pues, donde intervienen también la fuente, el tipo de documento y los datos que suministra. También es importante, pues, desarrollar métodos. Me pareció como muy interesante el hecho de realizar un tipo de estudio, esto es en una base Excel, porque permite, pues, organizar la información. Y, pues, es una base de datos que permite analizar o por medio de filtros organizar la información para poderla analizar. El análisis descriptivo, pues, permitió otorgar información de las relaciones que se dan entre aves y plantas en los departamentos de Colombia. Siguiente, por favor. Bueno, como agradecimientos, siguiente, pues, agradecer al Jardín Botánico por la oportunidad de realizar mi trabajo e investigación, a la coordinadora por su tiempo y disposición, y también a la Universidad UDCA por el conocimiento otorgado. Tiana Carolina, muchísimas gracias por tu presentación. Agradecemos, entonces, que nos hayas mostrado este proceso que has tenido. Efectivamente, es un proceso que puede dar para una publicación también, digamos, afinando un poco la rigurosidad, así como lo ha hecho nuestro compañero Samuel. Y, bueno, entonces, animarte para que puedas continuar en el proceso. Aquí tenemos, entonces, hay dos preguntas. La primera va relacionada, ¿cuáles son las aves más representativas de los tipos de ecosistemas estudiados? ¿Es posible conocer el estado de este tipo de ecosistemas con este tipo de indicadores biológicos? Bueno, primero, las especies más representativas, pues, como ya lo mencionaba, fueron las de la familia y algunas, digamos que en algunos de los documentos solo se referían a algún tipo de especies específica, como la diglosa, otra especie que era una especie parásita que se esparcía por Colombia, Argentina y Chile, que es, o sea, que habita mucho en ecosistemas de bosque o páramos o humedales. Entonces, muchos de los documentos, o sea, no se puso como variable el tipo de estado del ecosistema, pero el documento como tal, si lo mencionaba, cada estudio relacionaba como ecosistemas reforestados, o sea, estaban en tratamiento. Entonces, era como zonas de ganadería, pastizales, bosque ripario. Entonces, la mayoría de los estudios que se encontraron son casos donde se está reforestando y se está mirando después de cuánto tiempo empiezan a aparecer especies nativas de aves y cuál es la relación que aparece entre planta y ave. Súper. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La otra pregunta va relacionada con cuál ha sido el mayor reto durante su práctica. Uy, bueno, fueron muchos. Digamos que es la primera vez que trabajo con aves. Digamos que se me dificulta mucho el hecho de pronunciar las especies con su nombre científico. También, pues, a la hora de caracterizar cuáles son cuál. Entonces, es un trabajo como que dedica mucho tiempo, pero, pues, es también muy, muy bonito porque, pues, uno aprende bastante acerca de por qué las aves son importantes para los ecosistemas. Entonces, como que sí, el reto más grande de todo fue como el hecho de trabajar algo nuevo. Bueno, pero lo has logrado. Sí, claro, pues, digamos que se esperaba algo mejor con la profesional, pero digamos que si el otro semestre continuó con la práctica tres en el mismo proceso, pues, espera como aplicar un poco más de estudios en el proceso. Y incluir variables de cómo se encuentra el ecosistema y si la especie, pues, está en peligro, si está extinguida. O sea, también esas cosas son importantes. Claro que sí, claro que sí, por eso te digo que está, este proceso puede dar para una publicación. Entonces, bueno, no sé, finalmente quiero preguntarte cuál ha sido, bueno, el aporte, digamos, desde tu punto de vista como profesional en ciencias ambientales. Y la otra pregunta estaría dirigida más hacia, bueno, qué recomendaciones daría al programa de, a estos procesos de pasantías y prácticas de investigación. Bueno, mi aporte como desde mi carrera, pues, nosotros pues somos estudiantes que vemos ciencias básicas, también materias profesionales donde se intervienen como técnicas de control de prevención, también intervienen evaluación de impactos. O sea, todo va como muy relacionado. Entonces, nuestra carrera, pues, lo que permite es como estudiar desde varios puntos de vista, una manera holística como de ver las cosas. Entonces, es como ver cómo estos procesos también intervienen, pues, con la sociedad, la economía, la política. O sea, cómo va todo tan relacionado para llegar a un punto tan específico como son las plantas y las aves. Entonces, pues, la carrera, pues, como que siempre ha incentivado ese proceso de conocer acerca de cómo se relaciona una cosa con la otra y por qué es importante. Con respecto, después repetir, ¿cuál era la otra pregunta? Estaba relacionada con las cosas a mejorar desde tu punto de vista hacia la, hacia los procesos de formación de la subdirección. Pues, pues, a mí me pareció como muy interesante el proceso. Digamos que son trabajos de investigación que, pues, permiten afianzar muchos conocimientos en los estudiantes que, pues, que logran entrar al Jardín Botánico y realizar una investigación que probablemente puede ser publicada y otras personas la pueden ver. Entonces, como que es importante siempre mantener esa línea investigativa y ya que le ofrece el Jardín Botánico, entonces, pues, aprovechar esos espacios para realizar trabajos de investigación. Gracias. Listo. Diana Carolina, muchísimas gracias por tu presentación. Muy bonita también tu presentación. Agradecemos entonces a todos nuestros asistentes. Y con Diana Carolina, entonces, damos cierre a este proceso de dar a conocer los resultados de los estudiantes. Si quieres, Diana Carolina, puedes dejar de compartir. Te agradezco. Y ya con esto, entonces, damos cierre al proceso de la tertulia de estímulos a la investigación del día de hoy. No sin antes agradecer a mis compañeras y a todos los ponentes, a Nancy Mejía, María Claudia Pacheco, María Eugenia Torres, a Samuel Mera, a los estudiantes, Cristiano Tálora, Diana Carolina García y María Fernanda Molina, por su participación y disposición durante todo este proceso de formación científica. Al Jardín Botánico, el Jardín Botánico de Bogotá quiere agradecer también a ustedes, los asistentes, su participación en esta tertulia académica de la conservación y nos vemos el próximo jueves en un nuevo espacio de tertulias académicas. Un saludo especial y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video